hola amiguitos días y si como estoy escuchando por mi voz estoy muy malo pero tenía que hacer este vídeo hoy sí o sí porque hoy o ayer ahora tengo una confusión mental y tal vez no tiene mucho sentido hacer este vídeo de hoy no sé en algún momento hemos llegado a los 3 millones de suscriptores sea hoy o ayer en algún momento vale y voy a responder a vuestras preguntas y como siempre me preguntáis cosas de lo más personales como si el tamaño de mi pambisito en serio esa pregunta es muy común es preocupante es preocupante sobre todo porque la mayoría lo que me lo preguntan son niños bueno niños chicos adolescentes porque queréis medir vuestro tamaño o algo así hay una especie de competencia aquí entre vosotros y yo no sé dime la cara es que se siente para ti ver que sea el fandom de pambisitos tan rápido perdón esta persona puso mayúscula en cada una de las palabras y que es como que se siente para ti ver crecer lo digo con todos los especiales pero la verdad es que es muy extraño quiere decir el nivel de crecimiento es extremadamente rápido este último mes no porque todo el mundo estaba estudiando empezando el colegio pero sobre todo julio y agosto en julio crecimos más de 600.000 y en un solo mes y fue como dios no sé cómo se siente no sabía describir la sensación pero es guay es bueno y es ver como a la gente le gusta lo que haces se divierten con lo que estás haciendo y eso sin lugar a dudas es creo que lo que más me gusta de todo si tuvieras que quedarte con un canal de youtube cuál sería pues si tuviera que quedarme con un canal de youtube sería con el de PewDiePie no sé por qué te refieres a los míos no el mío sólo es de la review vale what the game es un estafador es un impostor y lo sabéis vosotros no pero si tuviera que elegir entre mis dos canales supongo que elegiría este más que nada porque es en el que más gente tengo y también el que más contenido de distintas cosas puedo ofrecer y muchos pensaréis te quedas desniste por la pasta si no no me hagas elegir entre mis dos canales no puedo what the game me mataría sentís realmente satisfecho con tu canal te gustaría cambiar algo no la verdad es que estoy bastante satisfecho con mi canal en general ahora mismo no hay nada que realmente yo piense que me gustaría cambiar lo que sí que se vienen pronto son varios proyectos que llevo mucho tiempo dando por culo con ellos lo sé pero aún no os lo puedo decir pero muy pronto dentro de pocos meses los tendréis y son varios y no sólo la novela la novela es una de las cosas pero no es sólo la novela son varias cosas y os van a encantar os lo prometo cómo va ese segundo libro mudo por saber más trajes de los que dijiste en el último directo pues va muy bien la verdad estos últimos días no podía hacer mucho porque estaba de viaje en el directo que hice hace no mucho dije bastantes detalles sobre cómo sería el libro en sí cómo se basaría y la verdad que va muy bien tengo pensado que sea una trilogía en principio y está siendo increíble creo que es lo mejor que escrito hasta ahora y la verdad que me gusta muchísimo como está quedando pero muchísimo no te fue los ángeles te fuiste de vacaciones sí que me fui de vacaciones y la verdad que fue muy bien el problema es que grabé un vídeo bueno hice varios vídeos de los ángeles y varias fotos pero me ocurrió algo muy gracioso y es que pretendía hacer un blog explicando las cosas curiosas de los ángeles fue tan divertido que me olvidé de grabar lo entero entonces sólo tengo pequeñas porciones del blog pero no tengo entero así que probablemente os iré poniendo en un vídeo próximamente mientras se describa que es lo que me pasó en los ángeles vas a seguir con esta senda del éxito youtube siempre o temporalmente youtube siempre y ha dicho muchas veces porque a mí me gusta mucho hacer videos en youtube me divierte mucho hacer videos en youtube y me encanta simplemente es una pasión no es que sea sólo un trabajo para mí es una pasión subir vídeos en youtube así que nunca ocurra lo que ocurra lo dejaré pero lo que sí que estoy haciendo últimamente es expandirme hacia otras zonas que todavía no os lo puedo decir pero no sólo es la de la escritura sino también tengo otras dos y tengo unas ganas increíbles de demostraros las creo que va a ser una pasada creo que van a ser dos cosas increíbles que lo van a petar muchísimo que os van a encantar muchísimo vais a formar parte vais a interactuar con las cosas que hagan o simplemente algo que yo hago por mi cuenta es como como los libros que los leyes pero mejor mejor todavía tengo ganas de decirlo esta pregunta me ha hecho mucho y es como puedo conseguir tus libros desde méxico o algún otro país latinoamérica simplemente por internet es lo más fácil que puedes encontrar y si quieres comprarlo directamente la librería puede ser cualquier librería y pedirles dejarlo pagado y que ellos lo encarguen por ti como ya dicho el próximo tengo esperanzas de que puedan salir para principio del año que viene se ha retrasado un poco porque han pasado varias cosas entre medio pero os va a encantar os lo juro es mucho mejor que la anterior bastante más largo y en muchas más personajes tienen muchas más tramas y además varios giros argumentales que serán dando a largo de toda novela y de hecho hay un giro argumental que lo tendréis desde el mero principio desde el principio del todo la primera línea ya tendréis ese giro en vuestras narices pero por mucho que investigueis no vais a hacer no vais a ser capaces de saber cuál es el giro que habrá al final de la saga que tengo preparado y es algo tan guay que cada vez que lo pienso se me eriza la piel solo de saber lo que tengo preparado para el giro argumental ese va a ser una pasada os lo prometo es lo que más y menos te gusta de youtube pues probablemente lo que más me gusta de youtube es el concepto youtube en general y lo que menos me gusta youtube es el concepto youtube en general youtube en sí es una plataforma muy guay yo no sería aquí si no fuera por youtube pero al mismo tiempo youtube tiene algunas normas que ya los he revisado en algunos vídeos míos que ya lo habréis visto y hacen que cada vez estar aquí sea más difícil y más jodido así que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y no tuviera esas tonterías absurdas que le da youtube para hacer entonces sería genial sería genial el youtube de las 5 estrellas os acordáis cuando se puntuaba con estrellas y no con likes y dislikes que buenos tiempos la sección de 50 pruebas de vídeos no existe que dañabilidad permanentemente no de hecho estoy trabajando en el documental completo porque quiero sacarlo en un vídeo entero todas las 50 pruebas reunidas en un solo vídeo y sacarlo aunque dure una hora o una hora y media no sé cuánto durará por qué porque quiero sacar la serie que terminarla del todo pero no quiero subir más vídeos al respecto es decir quiero hacer un vídeo entero con todas las pruebas reunidas pero no quiero que mi canal sigue un montón de subidas de las 50 pruebas me explico tenéis ganas de que saque el documental entero porque tampoco lo preguntaba hasta ahora pero os gustaría que lo sacara os parece una buena idea en discapacidad más descante como te sientes al tener tres millones de pambisitos pues mira es curioso porque a principios de año ni si que había llegado al millón ya mismo si los tres millones y no termino de o sea yo pensaba que se sentiría extraño me acuerdo de ver canales de un millón suscriptores cuando yo tenía 15 años o 16 y pensar dios cuántos suscriptores esto es una pasada me pregunto como sentir a la persona que tiene todos suscriptores pero en realidad no te sientes distinto de hecho te sientes bastante igual si se acerca al fin del mundo que haya su último día es una pregunta que muchas veces me planteado que no sé que haría sinceramente no tengo ni idea de que sería lo último quería en el fin del mundo pero sí que sé que me gustaría que si algún día muriese me gustaría que fuera por el día del fin del mundo es decir una de las cosas que más me molesta es pensar que después de que me muera habrá más cosas saldrán más cosas en cambio morir por el fin del mundo te creas como ya está esto es lo último no hay más historia después de aquí en la humanidad se acabó no hay nada más entonces supongo que me sentiría menos curioso la curiosidad me puede decir la curiosidad me mata y es como dadas estás diciendo que preferirías que todo el planeta muriera antes de que tú no supieras qué es lo que ocurrirá después de tu muerte sí estoy diciendo eso básicamente mi curiosidad es demasiada te animas a talquearme a mí o alguno de nosotros alguna que otra vez me metió en perfiles de personas que de una forma un poco creepy se dedican a decir toda clase de cosas sobre mí y de hecho hay un perfil que no voy a mostrar aquí pero que vi hace tiempo y porque me pasaron mis amigos donde básicamente se dedican a poner mi cara al lado de fotos porno de tíos aquí es realmente fotos porno demasiado porno de tíos y es como no no vale no 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 hay ninguna foto porno mía no vale y es como que la pone en la cara y ha dado por la foto porno como intentándose imaginar que yo soy el de la foto porno porque pone la cara al lado y después en la foto porno aquí es como es la misma persona ya poco de mal rollito si fueras un emoji cuál serías no es una buena pregunta yo creo que sería el de la caca como no es es el que soy yo es el que soy yo si no fueras youtuber a que te dedicarías pues me gustaría dedicarme a escribir la verdad si no fuera youtuber odio la palabra por cierto probablemente me dedicaría a escribir es lo que más me gusta de todo puedo ser la última pregunta no te gustaría cambiar algo de tu canal no como se llamará tu siguiente novela aún no tiene nombre pero el nombre la protagonista es s v e y latina a ese es el nombre de la protagonista de mi nueva novela es una chica y es brutal os va a encantar te animarías a teñirte de rubio por los tres millones hola 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 si pudieras regresar en el tiempo a qué etapa de tu vida regresarías a ninguna es la mejor etapa de mi vida sin duda alguna y si pudiera dejar en el tiempo viajaría hacia adelante sin lugar a dudas hasta el lugar donde inventen la inmortalidad y cuando inventen la inmortalidad me quedo ahí y soy inmortal y también más siempre vas a hacer alguna quedada no sé si lo sabías pero las quedadas son ilegales reunir a más de 20 o 25 personas en un solo lugar está considerada una manifestación y hay que pedir permiso al ayuntamiento así que no además que si cuando hago firmas ya hay bastantes personas de seguridad en las firmas y vienen como unas dos mil personas pues imaginaos si hago una quedada que te guste cambiar de la forma en la que fuiste criado pues igual cambiarían la lentitud para aprender cosas en el colegio me encantado desde nada más empezar en el colegio ya empezar a aprender cosas con sentido no tonterías en plan de hacer cuatro años de a e i o u soy un niño retrasado yo creo que un niño si le pones caña y le pones a aprender puede aprender las cosas súper rápido y creo que es una pérdida de tiempo absurda estar un montón de años de tu vida jugando con plastilina así que imaginaos si todos vosotros hubiere sido adiestrado desde pequeñitos para hablar muchos idiomas o tocar muchos instrumentos a fin de cuentas los idiomas para niños pequeños son súper fáciles de que los piden al principio imaginaos si hubiere sido creados así seríamos todos una superhumanidad pero no nuestra sociedad dice que hay que respetar la infancia o sea hay que respetar que seamos retrasados mentales básicamente no tiene por qué aprender cosas en algo no divertido de hecho me parece algo muy divertido aprender cosas no entiendo por qué tenemos que pasarnos tanto tiempo jugando con plastilina y menos aprendido cosas es mi opinión que es lo que menos soporta de las demás personas hay muchas cosas que no me gustan de las demás personas pero si hay una especialmente que tenga que destacar probablemente la gente que no es fiel a sus principios en plan una cosa es que cambies de opinión y otra cosa es que opines algo pero hagas otra cosa únicamente por conveniencia eso no me gusta nada y las personas pues que me pueden cambiar de opinión otra cosa distinta es hacer algo que en ese momento tú opinas que está mal pero lo haces igual así que bueno ahorita si os espero que os hiciera gracia el especial de hoy perdonad mi voz horrible porque estoy fatal el próximo especial será los cuatro millones que no sé cuándo llegaremos la verdad pero definitivamente mi próxima meta a no sé cuándo es los 10 millones cuando podré llegar llegar algún día me moriré antes nunca lo sabremos y si lo sabremos si muero lo sabréis o no es que si me muero lo sabréis en plan con cuatro tiempo de atrás respondidas a los comentarios si yo me muriera como crees que os entre harías o con cuánto tiempo como crees que me podría morir y con esto y nada más me despido de las preguntas personales hasta el próximo especial y como siempre hay perdón la promoción la promoción de hoy es que pillas un resfriado como yo y si ya lo tienes no tienes pues no sé te curas supongo así que si te curas ha sido por mi promoción y así como siempre a ver si